La pelota abierta en visión de Gurri, gira muy bien frente a Polenta, Gurri para Douglas, deja pasar una pelota que va espejando a Tabaré, Tabaré para Vitorino, se la pasa al contrario, tiene que entrar Ligüera, tiene que entrar Ligüera, es un nerviosismo enorme del club nacional, toma la pelota a Klinghender, atropella a Klinghender, coloca para Álvarez, ya, Bosto River clasificó la Copa Sudamericana, que bien que la saca Ramírez, y se va, que bien la sacó, y se va Picante, corre, mete, tira por abajo, rebota Sebastián, gol, el de Nacional, Sebastián Fernández, tira Ramírez, corrió como 30 metros con la pelota, Picante, la verdad, que la reacción de Berria, es impropia, de la reacción de un golelo, de su jerarquía, y de su trayectoria, la verdad es que se escapó la pelota, y Sebastián Fernández, la mejor figura por lejos, el primer tiempo, decreta a dos minutos, el tanto de apertura, picó bien Ramírez, muy flojo Berria, hiper atento Sebastián Fernández, Nacional más campeón que nunca, se vendrá, en 40, 45 minutos, la vuelta olímpica, Nacional gana por un tanto a cero, colgalo Sebastián, colgalo, el premio para Sebastián Fernández, el premio para él, el premio para el más atento, para el más vivo, para el más despierto, para el que las corría todas, para el que pescó un montón de pelotas, en el primer tiempo, y sus compañeros, no lo ayudaron, la corrida de Kevin Ramírez, al que le reclamábamos más participación, después de un primer tiempo flojo, el remate, el remate, que parecía fallido, pero que le dio la oportunidad, al más atento, al más despierto, a Sebastián Fernández, para poner a Nacional, camino al campeonato. ¡Ponele color, con pinturas perros! ¡Ponele color, con pinturas perros! ¡Flamean! Se abrazaron primero los suplentes, luego los jugadores titulares, ahora se abraza con el cuerpo técnico, Martín Lazarte, Nacional con Lazarte, otra vez campeón uruguayo, en situación de campeonato super especial, pero campeonato uruguayo al fin, se abrazan también los jueces, se levantan los 25.000 espectadores, los hinchas de Boston River respetuosamente, van a observar cómo se retira su equipo, y dalgamente ha jugado este campeonato Boston River, viene Martín Lazarte a saludar al cuerpo técnico de Boston River, realmente un caballero, Martín Lazarte, en esto del fútbol profesional, en lo que me es particular, yo siempre respeto a los campeones, yo le doy duro a los campeonatos cuando no me convencen, este ha sido un campeonato que no me ha convencido, este ha sido un campeonato donde había a nuestros técnicos arriesgar muy pero muy poco, este es un campeonato donde jugó demasiada cosa en los escritorios, pero respeto a los campeones, respeto a Lazarte, que tuvo que salir de la idea, galvanizada, creíble, muy adherida al jugador de Nacional, liderada por el ex técnico Munúa, y Lazarte llegó hasta el final, y va a dar otra vez con Nacional, vuelta olímpica, y estas cosas en el fútbol no son por casualidad, Nacional con momento, Nacional con pinceladas, es un justo campeón del campeonato uruguayo, sean como sean los torneos, este no me satisfizo, pero créanme que a los campeones, a los campeones lo respeto, salud Nacional, da merece por favor, muy seguro, Pablo Casviana, muy seguro como Ayala, el repuesto seguro para su camión Mercedes y Volkswagen en Galicia y ya guarones, y se desató la fiesta en un campeonato que tuvo absolutamente de todo, pero que tuvo, fundamentalmente, en los equipos que llegaron arriba, lo que uno podía percibir en la cancha, de idea y de identidad en el juego, uno habla de Nacional, y le podrá salir un partido o no le podrá salir, pero sabe lo que quiere en la cancha, uno lo veía a Wanderers, y sabía, saliéndole o no el partido, qué es lo que pretende su entrenador de su equipo, y lo veía en el campo de juego, y habrá que hablar de otros equipos del campeonato, que con menos recursos, se las ingeniaron también, para mostrar una identidad, dentro de este concepto, el mejor, el más claro, y el que ganó el 100% de los puntos, acá en el Parque Central, se queda con el campeonato, como si eso fuera poco, dejando algunos puntos, fuera de su casa, al que le perseguía, a Montevideo Wanderers, lo enfrentó de visitante, y le ganó, no es casualidad, son pequeños detalles, que hablan del campeón, el mejor, que además, termina, con 34 puntos, 11 puntos perdidos, en 45, y bastante despegado del resto, números que hablan, pero la cancha, y la idea, de un entrenador, como Martín Lazarte, que también habló, ganando, empatando, y perdiendo, fue el mejor.